Senadores víctimas de la violencia anuncian que crearán un movimiento de personas afectadas por la guerrilla de la FARC para exigir toda la verdad. El problema de las víctimas de las FARC es que no nos hemos organizado. Esta es la nueva casa de Doña Mechas en Villavicencio. El presidente Santos la visitó para hacer entrega oficial. Yo nunca le pedí nada al presidente y él tampoco me ofreció nada. El gremio de actores colombianos estuvieron en el Senado. Les tenemos las peticiones para mejorar sus condiciones laborales. Pasan cosas tan locas como duraron dos años sin trabajo, te contratan y no te pagan porque no has pagado una EPS pero no tienes la plata para pagar, entonces no te pagan. ¿Qué está pasando con la inseguridad en Colombia? Comisión Segunda debate este tema. El terrorismo cada vez está cambiando sus métodos y medios de combate. Proyecto de reforma al equilibrio de poderes listo para ser radicado en el Senado. Hay unos senadores elegidos nacionalmente y hay unos senadores departamentales que garanticen que todas las regiones de Colombia tengan su vocería. ¿Qué tanto debe aumentar el presupuesto para el agro? Comisión Quinta debate con entidades del Estado las necesidades de los agricultores colombianos. Avances importantes en materia de inversión en el programa de ingreso cafetero. ¿Qué tanto le gusta a los colombianos que se presten servicio las 24 horas del día? Para la gente que entre semana no puede hacer sus diligencias, entonces sería muy importante. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trina a los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Las víctimas de las FARC crearán una organización que propenda por la exigencia de sus derechos y garantías de no repetición y se conformaría bajo una representación de senadores víctimas de esa guerrilla. Nuestro periodista Carlos Higuita habló con algunos de los senadores víctimas de la violencia de quienes pretenden liderar esta causa. La senadora Sofía Gaviria, hermana del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, asesinado por la FARC el 5 de mayo de 2003, es quien lidera la iniciativa. El problema de las víctimas de las FARC es que no nos hemos organizado y entonces cualquier tipo de representación tendrá una falta de legitimidad. Según la senadora antioqueña, son cerca de 40 congresistas los que han sido víctimas de la FARC directa o indirectamente, hechos que transformaron sus vidas. Nos cambió muchísimo, él era un hombre lleno de, muy familiar, lleno de amor, de cariño, un ejemplo de vida, un hombre grande que perdió no solamente la familia sino Colombia. Senadores como Marco Abirama y Milton Rodríguez también sufrieron los debates de las FARC, uno por defender los derechos de las comunidades indígenas y otro por la bomba del club en lojal. Por esta razón entonces tuve que enfrentar en distintas ocasiones a grupos de las FARC y finalmente denunciarlos. Como víctima del atentado terrorista al club en Nogal, uno de los que pide de las FARC es verdaderos hechos y verdadera voluntad de paz, que le digan la verdad al país y que tengan una verdadera voluntad de reparar. Los senadores víctimas de las FARC dicen que apoyan plenamente el proceso de paz, aunque aún no perdonan plenamente a sus victimarios. Precisamente avanza el proceso de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Esta semana la Comisión de Paz del Senado se reunió con el comisionado Sergio Jaramillo para conocer avances de las negociaciones de La Habana, al tiempo que expusieron su preocupación porque en el presupuesto general de 2015 aún no se ven reflejados los recursos para el postconflicto. Así lo dio a conocer el senador Roy Barreras, quien dijo que la paz no solo se logra firmando un documento, se requieren por lo menos 20 billones de pesos para la construcción del tejido social. Para que la paz no se quede en el documento, sino en las regiones, en el territorio y en la gente, cuesta por lo menos cuatro veces lo que hasta ahora aparece previsto en las discusiones primeras del presupuesto. El alto comisionado Sergio Jaramillo respondió y dijo que los recursos serán garantizados. El compromiso que tiene el gobierno en La Habana es que todo lo acordado tendrá financiación. Sobre esa base es que la delegación del gobierno está llegando a acuerdos en La Habana. El siguiente paso de la Comisión de Paz del Senado será trabajar en la construcción de la paz desde lo regional. El Congreso en pleno eligió a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral quienes tomarán posesión de sus cargos en los próximos días para ejercer por un periodo de cuatro años. Dentro de sus actividades está supervisar la financiación y publicidad en las campañas de los partidos y movimientos políticos, establecer el censo electoral y garantizar los derechos de los ciudadanos a participar en política dentro de la ley. En la Comisión Segunda se llevó a cabo un debate de control político sobre los actos terroristas propiciados en el territorio nacional por grupos al margen de la ley. Este debate fue citado por los senadores Mauricio Liscano, Carlos Fernando Galán y Jimmy Chamorro. El presidente del Senado pidió mayor presencia del Estado de Narauca para enfrentar los problemas de orden público que tienen a su población atemorizada. Por lo tanto el gobierno nacional tiene que hacer una intervención inmediata no solamente en el aspecto de las fuerzas militares, sino en el aspecto de infraestructura, de educación y salud. En el debate se demostró con estadísticas que la violencia ha disminuido. Muestran que bajan significativamente los actos terroristas de las FARC, pero se incrementan en un 120% los actos terroristas del ELN. La principal conclusión es que las diferentes formas de violencia se están transformando. El terrorismo cada vez está cambiando sus métodos y medios de combate. Ellos cada vez están mutando. Mutan y actúan de otra forma, se van minimizando y así pues hacen un poco difícil que la situación de seguridad en el país sea lo más corriente posible. Los senadores coincidieron en pedirle a las FARC voluntad para dejar las armas. En pocas semanas, Colpensiones debe resolver las solicitudes de los pensionados del país. El senador Antonio Correa dijo que esta entidad necesita una reingeniería para responderle a los miles de colombianos que continúan a la espera de una pensión. Colpensiones está en la mira del senador Antonio Correa, quien dice que esta entidad no cumple a los colombianos de la tercera edad. Hoy se quejan de que por mucho que reclamen sus pensiones, se les dilata en la esperanza de tener un derecho adquirido. Correa afirma que a diario se registran innumerables denuncias por el tema de pensiones y que los colombianos exigen una entidad que sea eficiente. Hay un sector dentro de Colpensiones que no está funcionando de la mejor manera y que requiere una urgente reingeniería. Por eso ha solicitado crear una subcomisión que haga vigilancia y control a esta entidad. Para que en compañía de la Procuraduría, de la Contraloría, podamos buscar el camino que todos los colombianos reclaman. Un ente que en tiempos de oportunidad dé buena respuesta y buen reconocimiento y que nos insista y se resista al verdadero cambio que necesita esta entidad. Gobierno y Congreso siguen trabajando conjuntamente en la elaboración del texto definitivo del proyecto de equilibrio de poderes y ajuste institucional. La eliminación de la reelección y representación nacional y departamental son los principales puntos en los que ya hay acuerdos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que ya están encontrando una fórmula de elección para el Senado. Una circunscripción mixta en la cual haya unos senadores elegidos nacionalmente y haya unos senadores departamentales que garanticen que todas las regiones de Colombia tengan su vocería en el Senado. Otro aspecto que generó consenso al interior de la Comisión Consultiva que trabaja esta iniciativa es la eliminación de la reelección presidencial. Acabar con la reelección, prohibirla en Colombia porque es la reelección lo que causó unos profundos desequilibrios en el sistema institucional y de poderes que estableció la Constitución del 91. El senador Hernán Andrade afirmó que lo más importante es generar un consenso con las distintas fuerzas políticas. Modificar la carta política significa alcanzar un nivel de consenso sobre diversas tendencias y corrientes de pensamiento. Siguen en discusión temas como la eliminación del voto preferente y las funciones electorales de las Cortes, entre otros. En la Comisión Quinta del Senado se realizó un debate de control político para estudiar el presupuesto asignado para el sector agropecuario 2015 y revisar en qué se va a invertir el presupuesto restante de este periodo a pocos meses de terminar el 2014. Han pasado aproximadamente ocho meses y del presupuesto asignado para el sector agropecuario solo se ha gastado el 30%. Eso pues más o menos quiere decir que el 70% de los recursos del sector agropecuario están en cuentas bancarias. Sin embargo, el senador García Realpe dice que a pesar de esto se han visto algunos avances como por ejemplo. Avances importantes en materia de inversión en el programa de ingreso cafetero, aunque falta algún porcentaje para su ejecución, pero está provisto el presupuesto. Pero hubo observaciones, por ejemplo, de que en el año 2014 hubo una declinación de los niveles de inversión en materia de distritos de riego. Pero quedan haciendo falta muchas cosas como los ajustes al precio de los insumos y la definición de en qué se va a invertir el 70% del presupuesto restante a tan solo unos meses de terminar este año. Y de otro lado, hoy en La Gente dice, le preguntamos a los ciudadanos sobre la propuesta del comercio las 24 horas del día. Y precisamente mi compañera Marixa González indagó a las personas. A raíz de una iniciativa, de una idea que le surgió al senador Hernán Andrade de que Colombia se convierta en un país que funcione las 24 horas, le preguntamos a los ciudadanos si están de acuerdo o no. La gran mayoría dijo que sí, sin embargo, el tema de seguridad sería uno de los mayores problemas para su aplicación. Genera más empleo para las personas. Necesitamos más seguridad en Colombia porque igual no todos los comerciantes van a estar dispuestos a abrir 24 horas cuando saben que va a haber mucho más peligro. La gente no está acostumbrada, sería un cambio muy radical. Es importante la movilidad y todo eso, pero también hay que un plus allí que sería la seguridad. Para la gente que entre semana no puede hacer sus diligencias, entonces sería muy importante, sí sería muy bueno. Hay la facilidad de que 24 horas el Transmilenio permanezca activo. En otras noticias, un gran número de actores colombianos y extranjeros se dieron cita en el Senado para revelar la situación por la que atraviesan ante la falta de garantías laborales. Reunidos en un sindicato, los actores le contaron a NS Noticias lo que les está pasando. Arduas jornadas laborales, ausencia de seguridad social e inestabilidad fueron solo algunas de las quejas expuestas por los actores agrupados en este sindicato. Pasan cosas tan locas como durar dos años sin trabajo, te contratan y no te pagan porque no has pagado una EPS, pero no tienes la plata para pagar, entonces no te pagan. Entonces tienes que sacar un préstamo para pagar una EPS que no utilizas. Yo pago mi pensión, mis estantías, mi EPS, mi ARP, todo. Cuando una obra se distribuye y se ve en otros mercados, al actor aquí se le desconoce, en todas partes del mundo hay regalías. Actores extranjeros que trabajan en Colombia también se han visto afectados por los insabores de esta profesión. Y eso crea falta de continuidad, crea inseguridad, inseguridad económica, inseguridad para tu familia, inseguridad para todo. El senador Jorge Robledo señaló que acompañará al sindicato en este proceso para alcanzar la dignificación de su trabajo. Colombia piensa que la gente de la televisión, la gente del cine, todos los que allí trabajan son como unos privilegiados que viven como príncipes y los reflectores y los grandes ingresos. Si no es así, este es un trabajo durísimo, mal pago. La señora Ana Mercedes Plata, más conocida popularmente como Doña Mechas, nos recibió en su nueva casa en Villavicencio. Habló de su fama, del proceso de paz y del presidente Santos. Carlos Higuita la entrevistó. A sus 85 años, la vida le cambió a Doña Mechas, una humilde pensionada que se hizo famosa por el video donde anunciaba su espontáneo voto por el presidente Santos. Yo nunca le pedí nada al presidente y él tampoco me ofreció nada. Dice que gracias al presidente Juanpa dejó de pagar arriendo. Lo que pagaba de arriendo me queda para comprar comidita buena, comidita buena, pollito y todas esas cositas de comidita y ropita. Advirtió que ser tan famosa ya le ha traído algunos tropiezos. Siempre me echan mucha vaina, que sí, que ando en casita y que ando en esto y como... ¡Ja! ¿Cómo le parece? El presidente ando le casa a esa vieja que mañana se va a morir y los hijos de los guajibos muriéndose de hambre. Y como toda una experta, hablo de paz. Ya tenemos más de media mesa ganada. Ya lo que nos faltan son dos punticos, que se cumplan esos dos punticos que nos faltan. Y tener los muchachos acá. ¿Por qué? Porque los muchachos son colombianos, como tú y como yo. Eso sí, de su sobrina no quiere saber nada. No señor, no entiendo de qué me están hablando. Y es que ni siquiera Liliana, quien grabó el mensaje de Doña Mecha, sabe del paradero de la sobrina. La verdad, en tanto tiempo ella nunca me había hablado de la sobrina. En ese momento la mencionó en el video, yo no tenía ni idea. Y tampoco sé quién es. Finalmente, desde la comodidad de su casa, quiso enviar un saludo para el presidente Juan Manuel Santos. Y que mi Dios me los bendiga a todos los que madrugaron a votar por mi Juanpa. Porque se dieron cuenta que era un hombre bueno, un hombre honesto. Tras un debate en la Comisión Primera del Senado sobre medicamentos biotecnológicos, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se comprometió que en los próximos días firmará un decreto para regular el precio de los productos en el país. Los medicamentos biotecnológicos son producidos a partir de organismos vivos y se utilizan para tratar enfermedades como el cáncer, la artritis, la esclerosis múltiple, y algunos padecimientos neurológicos. El debate en el Congreso se dio a raíz de una denuncia del senador Armando Benedetti, donde señalaba que hay un monopolio de los farmacéuticos norteamericanos para elevar costos los precios de estos medicamentos. Aquí los medicamentos no son baratos porque la industria farmacéutica tiene un monopolio que no deja que así sea, y cuando el gobierno quiere reglamentar eso, el señor embajador de Colombia a los Estados Unidos, manda cartas para favorecer a la farmacéutica y no a los colombianos para que podamos comprar medicinas más baratas. Una grave situación económica. Están afrontando miles de familias en el departamento de Córdoba dedicadas a la producción de algodón y maíz. Hoy, desde el Senado, se piden medidas urgentes al gobierno para contrarrestar esta crisis. La alerta fue lanzada por el senador Daniel Cabrales, quien dijo que los algodoneros de su departamento están en crisis desde la ola invernal del año 2010. Deben más de 70 mil millones de pesos. Están totalmente copados, digámoslo así, en cupo de endeudamiento. Sostuvo que los cultivos de algodón y maíz han disminuido su producción hasta en 16 mil hectáreas, ocasionando de paso detrimento para la economía regional. ¿Cuánto empleo se ha perdido? ¿Cuántos jornales se han perdido y se han dejado de pagar? ¿Y cuántas familias están damnificadas por esto? Para el legislador, la grave situación que atraviesan productores agropecuarios y ganaderos de Córdoba requiere atención inmediata del gobierno. La senadora Nora García presentó varios proyectos que buscan generar la igualdad de género en el país, además de brindarle más herramientas de participación a la mujer colombiana. Uno de los proyectos de la senadora García es la creación del Ministerio de la Mujer con el fin de seguir apoyando su trabajo. Para que desde allí puedan salir las políticas públicas definidas, concretas, que vayan en favor del trabajo de la mujer. Crear la Cátedra de Género en todas las instituciones es otro de los proyectos radicados por la senadora que buscan promover la igualdad. Queremos que los niños desde pequeños comiencen a respetar la mujer, que nosotras las mujeres desde pequeñas podamos aprender cuáles son nuestras dignidades, a qué tenemos derechos, cuáles son nuestros valores. De igual forma, la senadora Nora García presentó el proyecto de discapacidad, con el cual pretende respaldar a la mujer que vive con una persona discapacitada en su hogar. Que ella tenga las mismas prerrogativas que tiene la mujer cuando está embarazada, que no la puedan votar del trabajo, que le puedan dar un poquito de flexibilidad en el horario. Con estos proyectos la senadora busca promover el respeto por la mujer y garantizar la igualdad de género. Y toma fuerza en Villavicencio una nueva práctica deportiva importada de Estados Unidos que involucra caballo, jinete y ganado, y que congrega con gran entusiasmo a las familias llaneras. El alcalde de esa ciudad nos explicó cómo funciona este deporte. La fiebre por el Team Peninú, el cierre de ganado en equipo, contagió hasta al alcalde de Villavicencio. Como lo pueden ver, los equipos son integrados por tres vaqueros, y hay un grupo, hay un rebaño de 30 reces, y los tres vaqueros, un cronómetro les da el número, y tienen 90 segundos para sacar esos tres números y traerlos a este corral pequeño allá de acá, apartarlos y encerrarlos en 90 segundos. Las principales bondades de ese deporte es que en ningún momento hay maltrato animal y es una práctica familiar no excluyente. Es totalmente familiar, casi siempre el equipo está conformado por padre, hijo, hija, sobrinos, vienen las familias, observan, es un plan realmente interesante, entretenido. Regiones como Arauca, Antioquia, Risaralda ya practican este deporte, pero en Villavicencio, además de hermosas mujeres y atardeceres únicos, el Team Peninú es un atractivo más y una excusa perfecta para visitar la Puerta del Llano. Esta es una nueva oferta que tenemos para mostrarle al país, para mostrarle al mundo, que la gente venga a conocer la faena que hacen los llaneros. A continuación, otros temas de importancia que se desarrollaron en el Senado de la República. Aquí está nuestra sección Momentos Legislativos. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado sesionarán los próximos días en La Guajira para analizar la situación de este departamento. Ya estamos en el proceso de reglamentación y de implementación y de articulación de las áreas metropolitanas, la articulación de las asociaciones de municipios y, por supuesto, la definición de la participación de los distintos ministerios en el ordenamiento territorial. Después de 36 años de actividad legislativa, el Senado Aurelio Iragorri apareció por los pasillos de Capitolio. El senador Ángel Custodio Cabrera radicó un proyecto de ley para establecer un sistema de procedimiento penal para menores de edad. Las cifras es que están creciendo los delitos cometidos por menores y hay personas que creen que es castigándolo más. No, los procesos de resocialización no están funcionando. Y lo otro más curioso es el deterioro de las familias. Edinson Delgado, senador del Partido Liberal, radicó proyecto de ley para la creación del Distrito Deportivo y Cultural de la Ciudad de Cali. Lo que pretende es que al convertirse en Cali, el Distrito Especial, asume un mayor real, sea a nivel nacional, a nivel internacional. El senador Marco Aníbal Avirama presentó un proyecto de ley sobre el termalismo, cuya idea es promover el aprovechamiento de las aguas termales nacionales. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hizo un aporte muy importante porque estos termales no solamente deben de servir para hacer turismo de baños, sino para que se hagan también la atención a los distintos tratamientos posibles en estos sectores. Bien, y aquí estaba la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cuál cree que fue el legado que le dejó al país Luis Carlos Galán? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Freddy Arengas. Su legado que la política se hace con la gente, actuando éticamente y respetando a los demás, así piensen diferente. Arroba J. C. Espinelva. Siempre adelante, ni un paso atrás. Gracias, Galán. Arroba Fon Ardi Libre. La forma de hacer política y lucha contra la corrupción. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué opina de la propuesta de Ciudades 24 Horas para Comercio y Entidades del Estado? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. A continuación, lo que dicen los senadores en la red. Arroba Julio M. Guerra S. Denuncio nuevo derrame en las playas del Golfo de Morrosquillo. Pido pronta intervención. Arroba Musa Besaile Fa. Hashtag, vuelve el tigre, aunque solo se ausentó de las canchas, nunca el corazón de los colombianos. Arroba Falcao. Arroba Carlos F. Galán. Nadie puede presionar a una víctima para que perdone. Y nadie puede cuestionar el perdón de una víctima. Arroba Roby Yalba. Nuestra sociedad tiene derecho a unas condiciones de normalidad para desarrollar su inmenso potencial económico. La paz es un bien superior. Bien, cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Govco y en Twitter, arroba Senado Govco. Y con esto llegamos al final de nuestro informativo. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.